Ganar sin importar las formas, si se sufro con un marcador holgado, con espectáculo o simplemente con un gol, es la mentalidad de Pumas que no busca complacer a sus aficionados con un fútbol espectacular, quiere su apoyo con resultados positivos. Y el fin de semana ante León es una buena prueba, un examen para el funcionamiento Aurea Azul, pese a que los Esmeraldas están lejos del equipo que manejaba Gustavo Matosas. Fundamental lo que acabas de mencionar, el sumar en todas las canchas principalmente, en nuestra casa y sobre todo de A3, eso implica que llevemos a Pumas donde se merece, que es en los primeros sitios, independientemente de lo que llegue a suceder, lo que queremos y las expectativas que tenemos para el equipo son muy altas y queremos que esté siempre en los primeros planos y estamos trabajando para ello. Y como mencionas, el sumar es muy importante en casa y fuera para poder llevar a Pumas a donde se merece.